Raúl, eh, Rajó. No, tranquilo, Raúl, tranquilo. ¿Por qué te has enamorado? Vamos hasta Joel, vamos. Hoy tuve el placer de estar en la zona de maquillaje, en la zona de los camerinos, acá en el canal, mientras escuchaba la voz de este gran cantautor, porque él obviamente escribe, es una persona que tiene un talento tremendo en cuanto a la música, y me dio un adelanto de lo que va a ser un verdadero hit en esta etapa. No solamente la voz, ¿cómo se llama la Gisela? Me va a ayudar para peinarse con el... La gomina, ah, secador. Secador para el brasil. Experto en secador con brasil. Fabi ahí, esmerándose. ¿Cuántos talentos? Eso es gracias a Fabi, eh. ¿Qué haces, Joel? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Chiche, muchas gracias por el comentario, mi querido compañero. Saludo a Aníbal, a Gise, y por supuesto a toda la audiencia del Sistema Nacional de Televisión, y a la gente que está viendo el movimiento aquí en la zona de la ciudad de Luque, mismo lugar donde siempre solemos hacer los enlaces para ver precisamente cómo se va comportando un tránsito sumamente cargado, sumamente cargado, pero así también, a la par que vaya movilizándose la gente, hay también personal militar y personal de la patrulla caminera haciendo los controles correspondientes desde hace 55, 60 días de cuarentena. Y así también, tenemos una pista mojada, una tenue llovizna cayendo sobre el asfalto, un ambiente sumamente agradable, un viento que es casi imperceptible, pero así también se va sintiendo el fresquito en esta mañana de martes aquí en la ciudad de Luque, intensísimo movimiento, eso sí, eso tengo que recalcar. Así también recordar a la gente que para ir, por ejemplo, a recargarse de insumos, a reabastecerse, debe circular por la terminación del número de chapa, que esto todavía está rigiendo, no importa que la cuarentena de dirigentes permita el trabajo, o permita la movilización para el trabajo. Hoy es día para sí mismo, es 0, 2, 4, 6 y 8, son los habilitados para poder movilizarse, para reabastecerse, para ir al supermercado, farmacia, o alguna consulta médica. Todas las personas utilizando tapabocas, va generando esperanza, quiero confiar que estamos muy, pero muy concienciados, y por sobre todo, responsabilizados, para poder terminar este tiempo lo más pronto posible. Pero eso sí, cuídense mucho, por favor, si van a salir, cuídense muchísimo, no andemos como locos en el volante, porque debemos llegar sano y avisarlo a nuestras casas. Sí, la pista está mojada. Se está pasando fatal en los últimos días, y eso hay que evitar. Sí, la pista está mojada, se ve en el Día de la Madre, así que a cuidarnos entre todos. Veamos algunas chapas, terminación impar, que nos estaban mostrando en primer plano, aclaramos que quizás esas personas le van a tener el certificado que les permite circular, las personas que tienen el certificado laboral. Ahora lo que sí veo mucho, Joel, es motocicletas con dos personas encima, debería ser una persona por moto, nomás según la disposición del gobierno, y dos personas por auto. Así es, es lo ideal, lo ideal, chiche, pero bueno, más allá de lo ideal y lo real, hay un largo trecho, lastimosamente. Tal cual, tal cual. Bueno, estamos acompañando en vivo, vemos mucho tránsito, a pesar de la inclemencia del tiempo, la gente, mira, está aplaudiendo el señor, me gusta, esa es la actitud, está escuchando música probablemente, pero está aplaudiendo, tiene su tapabocas, importante circular con eso, porque ya en la mayoría de los locales, uno debe tener tapabocas para ingresar. ¿Qué estamos cantando? Rodrigo, cuarteto. por esto es angélico, para nuestro señor Jesucristo. A ver, igual, sí, nos estamos yendo a trabajar. Mi sobrino. Respetando el metro de distancia, su sobrino va viajando detrás. Dale. Muy bien, comenzar la jornada con música, qué lindo, muy bien, me gusta, me gusta. Mucha buena onda. Acá Gisela quiere escuchar cuarteto, parece que escuchamos. No, vos sabés que con el sonido ambiente sonaba Rodrigo, un poco de cuarteto ahí de fondo. Era música cristiana, aclaramos. Bueno, ahí está. Mucha gente entonces reconoce. Estoy bien, eh. El sistema auditivo de Gisela Cacetá y admirable, el Shazam del canal. Su sistema auditivo ya corresponde al viernes, sábado, domingo, padre. Ya estoy en modo festejo, viernes, día a la madre, PPPP, todo. Bueno, vamos a tener hoy una jornada muy movida, Joel, porque también estamos atentos a la llegada de este avión carguero que tiene que llegar en la mañana de hoy en el aeropuerto internacional. Para las 8 de la mañana se prevé esa llegada y nosotros al término de este enlace ya nos vamos directo al aeropuerto para predisposernos a recibir también esos insumos y ver cómo los legisladores van recibiendo también eso para ir controlando. Ojalá, ojalá, ojalá que en esta ocasión no haya ningún inconveniente, ningún contratiempo, porque el personal de Blanco, a quien, a todos que componen esta parte importantísima de nuestra nación y del mundo, están celebrando, o celebra, rememorando, conmemorando un día, porque mucho que celebrar podemos decir que sí, celebramos un día más de día y obviamente celebremos que ellos están dando su vida para nosotros. Así que de aquí nos vamos directo al aeropuerto. Muy bien, vamos a estar ahí justamente con los móviles, así que Joel, te agradecemos, y demostrando que hay mucho tránsito en la zona de las residentas, en la zona de Luque, gente que está saliendo de distintas ciudades para ingresar a Asunción, así que, gracias por tu contacto Joel y espero el momento.